Muy buenas, mi nombre es Diego, les hablo desde Huelva en nombre de CGT Andalucía para comentar en este vídeo, bueno, una nueva tropelía que se ha producido por parte del gobierno andaluz mediante la aprobación el día 2 de abril de un decreto que le dicen que es el decreto del gobierno andaluz de mejora, ojo, mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva. Fomento de la actividad productiva, algo que todo el mundo aplaudía. Lo que no te dicen ahí es cómo quieren fomentar esa actividad productiva. Bueno, lo van a hacer mediante los votos de PP, Ciudadanos y Vox, de la ultraderecha, ultra, ultra derecha de Vox, con medidas que van encaminadas a fomentar otra vez el modelo del ladrillo, ese modelo propiciado por ratos y que hemos visto que fue un fracaso total. Y un modelo que también atenta directamente contra el medio ambiente. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, es muy fácil. Veamos, por ejemplo, dentro de esas 30 medidas hay una que es que para construir un constructor con una declaración responsable ya les vale para empezar. Que ya se mirará después si está bien o está mal, pero ustedes saben que aquí nadie derriba nada que esté construido y menos una administración que lo que hace con una medida es propiciar eso. Así que ya sabemos lo que los constructores y el gobierno pretenden. Se amplían también las facultades que tienen los ayuntamientos en materia de calificación ambiental de proyectos y actuaciones. Eso, en definitiva, ¿qué es lo que va a suponer? Bueno, va a suponer que haya acceso de algunos amigos y amigotes que, como ahora el que tiene la mayor capacidad va a ser el ayuntamiento. Bueno, ¿qué tal si entre tú y yo ya sabemos? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes miren los sumarios judiciales a ver cuánto eso que tú ya y si ya sabemos hay por ahí. En definitiva, todos entendemos de qué estamos hablando, ¿vale? Pues eso también se propicia. También tenemos que la protección del medio ambiente y el cambio climático, bueno, suelen mal parados aquí. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque se eliminan evaluaciones ambientales que eran necesarias antes para la puesta en marcha de minas, canteras e infraestructuras. O, en definitiva, lo que significa que ancha es Castilla, en este caso ancha es Andalucía para que cualquiera venga aquí a hacer lo que le dé la gana porque, en definitiva, no va a haber una evaluación ambiental que te lo impida. Doñana ha sufrido lo que era el intento de conquistarla, de apropiársela por parte de una empresa energética y lo que supuso el tener una evaluación ambiental que se lo impedía. Bueno, pues ahora ya no la va a haber. Esto es un verdadero desastre ecológico lo que se nos viene encima. También, además, en este tono de cosas se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios, modificando una ley que existía que era la Ley de Medidas frente al Cambio Climático. En definitiva, de lo que se trata es que aquí uno pueda entrar a contaminar lo que le dé la gana porque no tiene que decir previamente qué es lo que va a pasar con su producto y su servicio. Esto, al final, supone que se incrementen los índices de contaminación y que, en definitiva, tú y yo paguemos porque para eso somos los paganines de siempre. Porque el Estado, al final, va a tener que pagar multas que se pagan, ¿cómo? Pues se pagan mediante los impuestos, los que tú y yo pagamos y que, en vez de gastárselos en otras cosas, se va a tener que gastar en multas. El comercio también, para el comercio, se establece una cierta barra libre con la ampliación de la apertura, de horarios de apertura, en domingos y festivos. Esto es una verdadera barbaridad para la conciliación de trabajadores y trabajadoras que van a tener que, con trabajos normalmente en precario, van a tener que soportar tener que ir en esta fiesta para no poder estar con la familia, que es como se debiera de estar. En definitiva, esto es darle beneficio a las grandes empresas. Las pequeñas empresas no se preocupen que no van a poder abrir los domingos y los festivos porque no lo van a aguantar. También se van a ampliar las zonas de gran afluencia turística para permitir mayores zonas donde se abra el comercio a cualquier hora. Es lo mismo que ha pasado antes. Esto no beneficia a los trabajadores ni trabajadoras, es decir, a la mayoría de personas. También, en cuestión de turismo, lo que se hace es que se eliminan restricciones para la calificación de vivienda y alojamientos turísticos. Es decir, va a haber un aumento en los precios de los alquileres y, bueno, va a haber problemas de convivencia en el momento en que a las 2 de la mañana, un jueves, alguien decide hacer una fiesta porque está de vacaciones y para eso él ha pagado una vivienda turística. Y a ti, que tú te quieras ir de ahí porque encima el que te tenía alquilado ve que el otro se está hartando de ganar dinero alquilándolo a turistas, pues bueno, pues ya sabes, te echas y ahora búscate otro alquiler que a lo mejor te encuentras que también ha subido. Y en la convivencia en los barrios ya lo veremos cuando se empiecen a producir lo que ya se ha visto en muchas ciudades y que es un modelo también fallido. Se ha reformado la regulación de lo audiovisual para permitir privatizar las, bueno, las radios y televisiones de los ayuntamientos. Esto era algo que estaba prohibido y que a muchas grandes cadenas les va a venir muy bien. En esta nueva desregulación, que incluye muchas más cosas, hay empresas como la COPE que se van a ver beneficiadas con condonación de deudas multimillonarias. Esto, ustedes ya saben a quién pertenece la COPE, ¿no? Por Dios, por Dios, por Dios, a la Iglesia Católica, efectivamente, cómo no se iba a beneficiar. Y, por último, la modificación de la ley del sector público de Andalucía para permitir la privatización del patrimonio agrario de la Junta de Andalucía. Grandes empresas que van a entrar a saco, a devorar nuestro patrimonio público. Todo esto se ha metido de tapadillo y esto tenemos que denunciarlo y como CGT Andalucía vamos a hacerlo en cuanto podamos salir a la calle. Mientras, no podemos hacerlo de otra manera que haciéndolo público mediante vídeos como esto. Por eso, te pedimos que lo compartas para que el gobierno andaluz, el que ha fomentado todo esto, se vea desvelado. Que no lo pueda hacer, por lo menos, a cara cubierta. Que le descubramos la cara a estos que van contra nosotros.